¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Ortografía y Redacción, la profesora Nelly Guamanílo. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Recuerden que ya nos encontramos en el cuarto bimestre. Estamos a muy poquito de terminar el año escolar. Asimismo, recuerden que ya estamos a días de tomar los exámenes, la ficha de consolidación de los cursos que yo enseño. El día de hoy tenemos una clase distinta porque vamos a tener una clase de repaso de los temas que hemos desarrollado durante estos días. Muy bien, comencemos. A la 1, 2 y 7. Uno de los temas que hemos realizado es acerca del tríptico. ¿Pero qué es el tríptico? A ver... El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres partes. Una, dos, tres partes. Además, tiene seis caras. El tríptico proviene del griego tri, que significa tres, y pikche, que significa doblar. Doblar en tres partes. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Ahora, los trípticos pueden doblarse de maneras diferentes. También hay que tener en cuenta que cuando el tríptico está cerrado, las caras no deben necesariamente quedar subexpuestas en su totalidad. Aquí vamos a ver dos tipos de trípticos. El tríptico envolvente y el tríptico de acordeón. Este es el que más utilizamos cuando salimos a exponer o a una expociencia, etcétera, etcétera. Y ahora, tenemos que reconocer también las partes de un tríptico. ¿Cuáles serán las partes de un tríptico? Primero, la portada. Es la que más llama la atención. ¿Y por qué? Porque debe ser atractiva, generar curiosidad al abrir el folleto, debe mandar un mensaje claro y efectivo. Y el diseño debe ser impactante y creativo, porque es la primera cara que va a mostrar. Muy bien, después tenemos el panel frontal interno. ¿Qué es? Debe darse todas las razones por las cuales el producto o servicio que se promociona es el mejor, el indicado. Los tres paneles internos son el lugar indicado para hacer una descripción más detallada de las actividades, productos y servicios. Cuando tú hagas un tríptico en la parte central, o sea, en la parte interna del tríptico, tienes que mencionar todo. Si vas a hacer del siglo del agua, tienes que mencionar todo, lo más importante. Si vas a hablar, por ejemplo, del fútbol, la reseña histórica, todo, pero en forma resumida. Recuerda que es en forma resumida. No es copiar todo y mandarlo del libro al cuaderno, perdón, al tríptico. Tienes que buscar la parte más interesante para poder completar en el panel frontal interno. Por último, tenemos la contraportada. En la contraportada puedes poner información de contacto, si es un tríptico de algún sitio turístico, la dirección, teléfono, fax, casilla de correo electrónico, dirección de sitio web. Pero también puedes mandar un mensaje, una reflexión o también algún lema que desees compartir con los demás como una forma de anexo al terminar tu trabajo. Aquí, por ejemplo, vemos un tríptico. Vamos a ver las partes. Primero, tenemos aquí la portada. Como se había dicho, la portada tiene que ser atractiva, tiene que mencionar la persona responsable. Por ejemplo, este de aquí es un tríptico de una universidad, de un trabajo. Entonces, obviamente, aquí aparecen los nombres de los integrantes, el nombre de la universidad, un dibujo llamativo, un dibujo referente. Y también vamos a observar que aparece en este caso el tema. No olvides también, en algunos trípticos es muy necesario colocar el lugar y el año en el que está hecho. Muy bien, en la parte de aquí vamos a ver el panel frontal interno, todo lo necesario en forma resumida de lo que se va a trabajar en el tríptico. Muy bien, por ejemplo, aquí vemos del arbitraje, cómo está dividido, pero date cuenta que son definiciones pequeñas, no son muy largas, son concisas. Recuerda que el tríptico es como una especie de resumen de un tema exacto, porque si lo haces muy extenso, las personas que vean el tríptico en realidad no van a entender. El tríptico básicamente se utiliza para resumir un tema específico. Ahora aquí, en la parte de aquí vamos a encontrar la contraportada. Como te decía, en la contraportada tú puedes colocar dirección, correo electrónico o también como anexo un mensaje, un lema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí se ha colocado un lema o una frase llamativa. ¿Qué más hemos realizado? Hemos hecho la ficha, chicos, la ficha. Esto nos serviría mucho si estuviéramos en el colegio, porque yo sé que ustedes a veces cuando salen a exponer, sacan su papelógrafo y empiezan a agarrar y a leer palito por palito. No, así no es. Para ellos existe lo que es la llamada ficha. Ficha es una especie de rectángulo pequeño, más pequeño que una hojabón, la mitad de una hojabón, menos que una hojabón. Creo que la cuarta parte, si no me equivoco. Es un modo de recolectar y almacenar información. Sí, sí se puede leer cuando nosotros queremos exponer, utilizando la ficha. Esta es una pequeña ficha. ¿De este tamaño exacto es la ficha? Sí, aunque no lo crean, es de tamaño exacto. Una ficha nos sirve para poder recordar algo importante, una cita textual, para poder compartir durante nuestra exposición. Pero también existen diversos tipos de fichas. Tenemos primero la ficha bibliográfica. Biblio significa libro, gráfica, grafía de escritura. La bibliográfica o la ficha bibliográfica se usa para identificar cuáles son las fuentes de información que se van a estudiar o examinar para escribir el trabajo. Las fichas bibliográficas son de qué libro ha sacado la información. Por ejemplo, en una ficha bibliográfica, por ejemplo, tú tienes un libro, principito, y ves el libro y en la primera hoja vas a ver editorial, vas a ver cuántas páginas tiene, quién lo escribió. Toda esa información se tiene que copiar en una ficha bibliográfica. ¿Y cuáles son sus partes? Tienen que mencionar el nombre del autor, el título, la editorial y cuántas páginas tiene. Tú te vas a dar cuenta de algo. Cuando tú te compras un libro para leer, te van a mostrar muchos tipos de libros. Oye, te voy a vender un libro de un sol que tiene 40 páginas y otro libro que es del mismo tema, o sea, de la misma obra, pero te vende más caro. ¿Por qué? Y vas a buscar en otro lugar y vende más caro. ¿Por qué? Porque justamente es según la adaptación que le han dado. Por eso es importante buscar una ficha bibliográfica para tener en cuenta el nombre del autor, la editorial y el total de páginas para que tampoco no te confundas. Este, por ejemplo, es una ficha bibliográfica. Aquí tenemos el nombre del autor, el nombre de la obra, los datos de edición de la editorial, cuándo fue hecha. Y el número de páginas que es necesario también para poder darnos cuenta de cuántas páginas vamos a leer. Por ejemplo, los perros hambrientos es una buena historia. Sería muy interesante leer. A ver, tenemos otro tipo de ficha, se llama la ficha textual. Textual, mis textual, me parece conocida. La ficha en la que puedes copiar textualmente un fragmento de un libro, revista, folleto. O sea, es copiar del libro al cuaderno. Ojo, las fichas son resumen, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? O sea, tú vas a copiar lo que has resumido. Pero en la ficha textual tú vas a copiar solamente la frase, el mensaje o algo que dijo el autor y que te pareció interesante y quieres compartir con el resto. Para tener en cuenta debes colocar lo siguiente, anotar la información que nos interese, ponerlo entre comillas, reducirla, utilizar solamente la parte más interesante, colocar el número de ficha, poner el título, colocar la página, colocar la fecha, perdón, la fecha de la ficha, está bien, destinar un lugar para la anotación. Esta es una ficha textual. Si te das cuenta es un poco distinta a la que hemos observado. ¿Por qué? Porque es un poquito más largo. Aquí vamos a ver el título, aquí vamos a ver la cita textual. Y la cita textual está resaltada porque tiene comillas. Y tal cual estaba en el libro, se ha copiado. Y en la última parte vamos a anotar el autor, la fuente y el número de página. Quien lo escribió, de qué libro se extrajo y en qué página se encontró. Para ello sirve la ficha textual. Cuando tú salgas a exponer, por ejemplo, de algún tipo, no sé, digamos, de un héroe de la independencia del Perú o, no sé, de Bolognesi, quieres recordar las frases célebres de aquel personaje, utiliza una ficha para poder recordarlo. ¿Ya? Las fichas son muy necesarias, pero tampoco no es que vas a utilizar 40 fichas. No, no, no. Se utiliza un par de fichas, dos, tres, que sean necesarias para que puedas hacer un buen trabajo. Ahora, ¿qué más hay? Hay fichas de comentario. Se centra en la opinión personal de un escrito sobre la manera en que se enfoca un tema. Se debe tener en cuenta, primero, se pone el número en el corresponde la ficha opcional, no es necesario. Dos, se pone el tema principal y el subtema. Tres, se escribe la opinión personal a modo de comentario. Cuatro, al final de la ficha se puede agregar los datos del texto original, autor, libro, editorial y fecha. En la ficha de comentario, básicamente es tu opinión, no es la opinión del autor, sino tú, lo que tú crees del tema que has leído. Por ejemplo, esa es una ficha de comentario en la que vamos a colocar el tema, el comentario o la opinión personal y aquí, obviamente, los datos, autor, libro, fecha y editorial, que es muy importante para no olvidarnos. Aquí, por ejemplo, Ciro, alegría, uno de los mejores exponentes de indigenista, representa una forma de ver, sentir y comprender el mundo mágico del hombre andino. Es muy interesante tener una opinión personal de cada libro que hayas leído, porque si no, no habrías avanzado nada. Tienes que aprender a dar tu opinión de los libros que leas. ¿Qué más hemos trabajado? En la ficha de resumen, se utiliza para facilitar el estudio de un tema, ya que tiene los aspectos más importantes. Sus elementos son título de investigación, nombre del tema, síntesis o consulta o transcripción, resumen de la idea principal, referencia de las fuentes bibliográficas o de consulta. En el ángulo superior derecho se anotará la inicial del título del tema. Esta ficha, básicamente, sí se utiliza mucho cuando sales a exponer. ¿Por qué? Porque vas a colocar el título, porque vas a colocar el resumen de lo que has leído. O sea, de lo que has leído, vas a anotar lo más importante, las ideas principales. Y, por último, nunca olviden el nombre del autor, el libro donde se has traído y la página también, porque es necesario tener un orden de todo lo que nosotros queremos resumir. Es muy interesante, porque después cuando tú, imagínate que has hecho una ficha de resumen de alguna obra literaria o de algún libro, y lo guardas. Después, varios años más tarde, te encuentras con las ganas de leer ese libro o de ese tema, y entonces sacas tu ficha y ya sabes en dónde encontrarlo, y también puedes buscarlo más fácilmente. Muy bien. ¿Qué más hemos trabajado? El caligrama. El caligrama, los poetas utilizan diversos recursos para embellecer sus versos. Una de esas formas se llama los caligramas. El caligrama son versos adaptados gráficamente a la forma de su contenido. O sea, el contenido se movió y empezó a formarse una figura. Su creador fue Guillermo Apollinari, que publicó un libro con este nombre en 1918. Lo peculiar del caligrama, chicos, es que el caligrama pareciera que tuviera vida, porque fuera de las palabras que contiene, nos da dos tipos de cosas. Una, primero, la belleza de las palabras que contiene, obviamente, pero también nos dan una imagen de arte, porque puedes observar una figura, y la figura tiene que estar relacionada con el contenido. Por ejemplo, la que vemos aquí es la figura de una mujer. Entonces, el poema tiene que estar relacionado a la figura de una mujer. Muy bien. ¿Qué debemos saber del caligrama? ¿Cómo crear un caligrama? Es muy sencillo. Primero tenemos que dibujar con lápiz la figura que queremos representar. Después, rellenar el dibujo con un poema o pensamiento que creaste según la figura que está ahí. Después, borrar el dibujo que hiciste con lápiz y listo. Es muy sencillo. El caligrama es muy sencillo, es muy creativo. Cuando el autor del, el creador de los caligramas lo hizo, lo consiguieron un artista, un innovador, un creador. Si ustedes pueden investigar por medio de internet, busquen los caligramas que son espectaculares, tienen formas distintas, que no podrías creer que se hayan hecho solamente con palabras. A ver, características del caligrama. Son variados y entre sus características tenemos. Son con intervención de la tipografía, utiliza mucho lo que son las letras, escritura enmarcada, dibujados con las palabras, construidos con letras deformadas. Lo que pasa con el caligrama es que no solamente es innovador porque tiene bonitos poemas y toda la cosa, no. Sino que el caligrama utiliza las palabras para formar arte, arte plástico, arte como si fuera una escultura. Es como si estuviera moldeando una escultura y lo hace verso. Muy bien chicos, hasta aquí la clase de hoy, el repaso del día de hoy también. Que tengan un excelente día, nos vemos. Chao chicos, adiós.